Vamos a avanzar el chale con esto Entrando al rock La sonora Puedo ver Todo lo que me ha vuelto Siento so Y el mejor No me calles, no conozco la verdad Y el Tu pecho se regorda Empecemos Que impone tu amor Olvida ya tu tonta malidad A través de tus ojos A través de tus sueños Yo me puedo mirar A través de tu cuento Y a través de tu encanto Yo puedo soñar No olvides Me pide que me mires demasiado Y por el que no A través de tus sueños Yo me puedo mirar A través de tu cuento Y a través de tu encanto Yo puedo soñar A través de tus ojos A través de tus sueños A través de tus sueños Yo me puedo mirar A través de tu cuerpo Y a través de tu encanto Yo puedo soñar Yo me puedo soñar Y ya Toma